Existen versiones actualizadas del Coliseo Romano, construidas para el entretenimiento de miles de personas. Pero si se cometen errores de ingeniería, pueden desplomarse sin aviso alguno. De hecho, a finales de los años 70, el desplome de estadios se hizo misteriosamente común. En 1978, el Centro Cívico Hartford sufrió una falla estructural horas antes de ser sede de un evento deportivo. En 1979, el Estadio Deportivo Kemper también se desplomó. Ambos estadios tenían una falla común, el techo. En realidad, hay dos causas que normalmente ocasionan fallas en el techo. Cuando estructuras ya terminadas fallan, lo hacen porque están sobrecargadas o porque quizá hay algún problema de deterioro, o por otro asunto relacionado con lo que la resistencia de la estructura con el peso no es la esperada. Los techos, que nunca superan la etapa de construcción, que no se terminan, colapsan durante la construcción. Y, en general, se debe a alguna forma de inestabilidad. Ese fue el caso del Rosemont Horizon, en 1979. En 1978, el pueblo de Rosemont, Illinois, un suburbio de Chicago, sentó precedentes con un ambicioso complejo deportivo con capacidad para 18,000 puestos. Cuando tuvimos la rueda de prensa inicial y anunciamos que construiríamos un estadio, dijeron, un momento, alcalde, ¿cuántas personas viven en Rosemont? Yo respondí, 4,000. ¿Y construirán un centro de convenciones y un estadio con qué capacidad? Dije, alrededor de 18,000. Ellos preguntaron, ¿cómo van a llenar ese estadio? Contesté, ese estadio no será solo para Rosemont. Nos encontramos en un área metropolitana con 8 millones de habitantes. Así que, si tienen boletos, aunque no vivan en Rosemont, los dejaremos entrar. La proximidad al aeropuerto O'Hare de Chicago, uno de los de mayor tráfico en el mundo, influyó mucho en la decisión de construir el estadio. Sin embargo, este causaba mucha contaminación sónica, razón suficiente para exigir un tipo muy particular de techo para el estadio. Para reducir el efecto del ruido de los aviones, debido a que el estadio era prácticamente el centro de una de las rutas de planeo para entrar a las pistas y aterricistas, que se utilizó madera como aislante. Lo único que hubiera funcionado mejor hubiera sido el corcho, y por supuesto, no se podía usar corcho allá arriba. El diseño para el techo del Rosemont Horizon requería 16 arcos laminados con pegamento, cada uno con una extensión de 87 metros. Si se puede mantener el arco en un solo nivel, como un pedazo de papel, se crea un sistema estructural muy eficiente, muy resistente para su peso. Lo importante es saber que hay que esforzarse para mantenerlos nivelados. Tan pronto como el arco comienza a desnivelarse, es decir, a doblarse o a rotar, empieza de inmediato a perder fuerza. Crea condiciones que le permiten al arco comportarse distinto a como debe, y a la larga se desmorona. Cada arco del techo se hizo de tres piezas diferentes. Dos se unían a dos contrafuertes, y luego se colocó el empino en el medio. Las dos piezas de los extremos se unieron a la pieza central, empleando láminas prefabricadas de metal. Perpendicularmente entre los arcos, había una serie de vigas de madera llamados soportes transversales. La mayoría de los antebrazos tienen tres funciones. Sirven de soporte para la parte y los materiales del techo, pero aún más importante, soportan el arco lateralmente, el cual resulta un elemento bastante delgado. Los arcos reciben un apoyo vital de los antebrazos. Durante el ensamblaje de los arcos, surgieron rápidamente problemas. Las secciones de los arcos no se alinearon con los agujeros de las uniones. Además, el espacio entre los arcos era de hasta 30 centímetros en uno de los tramos, lo cual dificultaba la colocación de los antebrazos. Debido a la falta de alineación, algunos de los agujeros de las conexiones se aumentaron de tamaño y se dejaron de colocar muchos de los tornillos. En su lugar, se utilizaron tornillos temporales llamados alineadores. Una de las principales diferencias entre una estructura de madera y una de acero son las conexiones para el proceso de la colocación de los tornillos. Los obreros montadores en el área de Chicago confiaban en enderezadores de acero, es decir, las personas que conocen este tipo de estructuras como la Torre Sears, John Hancock y otras destacadas estructuras de acero. En esas estructuras era común no utilizar todos los tornillos, no colocar todos los tornillos en las conexiones debido a la dificultad de cuadrar una conexión con varios tornillos. Con la madera, hay que tener en cuenta que todos esos tornillos podrían ser necesarios para los frágiles arcos, los cuales tienden a desalinearse. Temprano en la mañana del 13 de agosto de 1979, se colocaba el último arco del techo cuando una ráfaga de viento a 32 kilómetros por hora que soplaba perpendicularmente a los arcos causó una catástrofe. Los arcos se hicieron inestables, cayeron en dirección al oeste y se creó una especie de desplome en secuencia, donde un arco caía y soltaba las abrazaderas laterales del siguiente arco, lo llevaba a un lado, lo tumbaba y luego el siguiente, el otro y así sucesivamente. El techo de madera cayó de una altura de 18 metros y luego se astilló en el suelo como si fuera una pila de fósforos. Cinco obreros de la construcción perecieron en el accidente. El estadio quedó destruido. Una investigación de la falla del Rosemont Horizon determinó que 54% de los 966 tornillos que se necesitaban no habían sido colocados en el techo. De los 444 tornillos, 338 no tenían tuercas. Las razones primordiales del desplome del techo están relacionadas con la ausencia de abrazaderas laterales en el arco principal. El apoyo lateral se logra con conexiones completamente eficaces entre los soportes transversales y las abrazaderas para asegurarse de que el arco no pueda moverse hacia los lados. En los días subcientes, se tomó la decisión de reconstruir el Rosemont Horizon siguiendo exactamente los mismos planes de diseño, pero con otro contratista. Al construir el techo por segunda vez, cada sección de 7 metros se instalaba completamente y se completaba al 100% antes de proseguir con la sección siguiente, lo cual permitía que cada tramo quedara totalmente seguro antes de que pasáramos a la estructura de soporte. Al Rosemont Horizon se le cambió el nombre a Allstate Arena y ha estado al servicio de la comunidad durante más de 20 años. Debido a que el nuevo contratista siguió los mismos planes de diseño anteriores, el desplome del techo del estadio demuestra que la estabilidad de una estructura depende tanto del cuidado del constructor como de la aptitud del arquitecto.